A Lelian Tintori le retuvieron su pasaporte en el aeropuerto de Maiketía. Tenía planeado abordar un vuelo rumbo a Panamá, nación desde donde partiría hacia su gira por Europa. Detrás de la prohibición de salida del país de la esposa de Leopoldo López, están los 200 millones de bolívares, más de 60 mil dólares, que la policía venezolana encontró en su camioneta el pasado 29 de agosto. Por ese caso, la activista de derechos humanos debe comparecer ante un tribunal de Caracas el próximo martes. Nicolás Maduro y su gobierno conocían de esta gira. Por eso estoy segura hoy de la olla que me quisieron montar en mi casa y que pretenden imputarme injustamente solo para buscar una excusa que no saliera del país. Tenía previsto, junto al titular de la Asamblea Nacional, Julio Borges, reunirse este lunes con el mandatario de Francia, Emmanuel Macron. En el transcurso de la semana llegaría a España para sostener un encuentro con el presidente de gobierno, Mariano Rajoy. También había planeado informar sobre los abusos del gobierno de Nicolás Maduro a la canciller de Alemania, Angela Merkel, la primera ministra británica, Theresa May, y el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni.